8 de la mañana, 24 minutos en el sur de la Florida. Esto significa que hace 24 minutos abrieron las votaciones anticipadas que continuarán hasta el sábado y luego domingo en el lugar en el que están inscritas las personas. Esto para las elecciones presidenciales. Nos acompaña a esta hora el cónsul Pedro Agustín Valencia, cónsul de Colombia en Miami, para conocer un poco más precisamente cómo están iniciando estas votaciones anticipadas y qué se espera. Cónsul Valencia, buenos días, bienvenido a la FM y cuéntenos cómo van estos 25 minutos que se han abierto las votaciones anticipadas aquí en el consulado exactamente en el Museo de Coral Gables. Hola, buenos días, un saludo especial, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a todos los amables oyentes. Afortunadamente yo creo que todo fluye muy bien, como la vez pasada, muy organizado, muy dinámico, está llegando gente, vamos a esperar ya los resultados y el volumen de gente esta tarde, pero muy contentos de que esta haya empezado. En esta oportunidad, ¿cuántas mesas están habilitadas aquí en el Museo de Coral Gables? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cuál es el horario de atención? ¿Cuál es el mensaje para todas las personas que nos están escuchando aquí en Miami? Sí, recordarles que la votación anticipada consiste en que las 148 mesas de los siete puestos de la jurisdicción del consulado se centralizan en 12 mesas que van a estar habilitadas de lunes a viernes, el sábado habrá 15 y ya el domingo se abren y se despliegan las 148 en cada puesto de votación. Es decir, de lunes a sábado, todas las personas inscritas en cualquiera de los siete puestos de la jurisdicción pueden venir al consulado a votar. Los puestos de votación están localizados justo en el Museo de Coral Gables, en frente de la sede consulada, o sea, es 10 pasos aparte. Y el horario es como el horario electoral colombiano de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La recomendación es siempre llegar temprano porque la ley colombiana impide que pasadas las 4 de la tarde la gente pueda seguir votando, así está en fila. Entonces, lo mejor es venir en la mañana y cumplir con ese deber. En las elecciones pasadas, en la primera huerta presidencial, fue muy alta la participación en las anticipadas. ¿Ustedes esperan lo mismo en esta oportunidad? Sí, usualmente, pues, digamos, los datos históricos te dicen que la participación puede ser igual o un poquitico superior, pero yo creo que va a estar en el mismo orden de magnitud. Para la elección pasada, cerca de la mitad del censo electoral, o sea, la gente registrada y habilitada para votar en el sur de la Florida votaron. De 100 mil votaron 50 mil personas. Muy bien, muchísimas gracias. Es el consul Pedro Agustín Valencia. Ya lo decía, son las votaciones anticipadas que han comenzado hace 26 minutos aquí en el sur de la Florida. Y según la registraduría en Estados Unidos, pueden votar 324 mil colombianos. En el sur de la Florida son más de 100 mil los colombianos que están registrados para votar.